Saludos a los hermanos latinoamericanos y especialmente a los ecuatorianos que nos sintonizan alrededor del mundo. El programa del día de hoy es para rescatar al Ecuador mediáticamente, pues hemos sido víctimas de un ataque muy potente, orquestado sobre todo desde México, también de España. Verán, hay cosas que no sabe nadie en torno a la Embajada de Ecuador. Por ejemplo, que antes del señor Glass estuvo el señor Ricardo Patiño, la señora Gabriela Rivadeneira, Walter Solís, Soledad Buendía, Luis Fernando Molina, Carlos Viteri. ¿Saben qué pasa? Que las embajadas normales le brindan asilo a activistas antiabordo o antiminería, defensores de la Pachamama, de mil actividades. El mismo señor Villavicencio, asesinado, tuvo que irse a esconder a la selva. Ninguna embajada le dio nunca un asilo, igual que este brillante periodista Zurita. Yo me pregunto, ¿saben qué tienen en común todos los nombres que hay aquí? Es fácil, son de la misma tendencia política. ¿Saben qué más no saben en México? Que el abogado del jefe representante del cartel de Sinaloa, que era José Luis Zambrano, es el mismo abogado de Glass. ¿Sabes qué no saben en México? Que el señor Leandro Honorero, esto lo sé porque hay mil noticias y mil programas que hablan de ello, pagó, según las grabaciones y chats del caso Metástasis, a la libertad, a un juez en la ciudad de Manglaralto, para que le conceda el habeas corpus a Jorge Glass. Y aquí termina el programa El Cóndor, con una pregunta. Luego de saber este protuariado, ¿ustedes creen que Jorge Glass merecía un asilo? Me despido desde Ecuador. Saludos.